¿Cómo has estado? Odio admitir que te sigo extrañando Las noches pasan lento Eres el vicio más perfecto Ya te escribí treinta canciones Y sigo con las mismas flores De nuestro aniversario Dime por qué no me contestas cuando te llamo Y aquí guardo tu lado de la cama Pa' que no me hagas falta en las mañanas Tu perfume me abraza con la almohada Solo un sueño recuerdo tu mirada Y aquí guardo tu lado de la cama Porque nadie ha podido reemplazarla Y nuestra foto sigue en un rincón Por si huele Por si vuelves Por si vuelves Dime si estás bien Parece que fue ayer Extraño a tu familia, a tus amigos Tus besos ¿Qué pasó? Ay, dímelo Te fuiste sin poder explicarlo Seguro estás con alguien más Parece que te ha sido fácil olvidarme Por si algún día te acuerdas Por si algún día te acuerdas Solo quiero que sepas Baby Y aquí guardo tu lado de la cama Pa' que no me hagas falta en las mañanas Tu perfume me abraza con la almohada Solo un sueño recuerdo tu mirada Y aquí guardo tu mirada Y aquí guardo tu lado de la cama Porque nadie ha podido reemplazarla Y nuestra foto sigue en un rincón Por si vuelves Sigue ahí Yo te guardo, baby Yo aquí te guardo Yo aquí guardo tu lado de la cama Ay, no me das falta en la cama más Te defiende, me abraza con la cara Solo llena un recuerdo de mi nada Y aquí guardo tu lado de la cama